Bueno, continuamos en París, muy de cerca con las competencias de nuestra delegación colombiana en estos Juegos Paralímpicos París 2024, aquí en territorio francés, María Paula Barrera, Paranatación, que también ha hecho una muy buena presentación acá, pues de hecho la Paranatación también ha entregado muchas medallas. María Paula Barrera, de la tierrita del Valle del Cauca, y obviamente representando a Colombia, la tenemos como invitada acá. En la Casa Colombia está muy chévere este sitio de reencuentro, hay emociones, hay visitas, hay de todo. María Paula, pues nos alegra saludarla, qué bueno encontrándola por acá. Total, es una alegría muy grande poder encontrarnos no solamente en Colombia, sino aquí en París, en este lugar, que es un pedacito de nuestra casa en Francia, y de verdad, gracias por invitarme. Bueno, pues sensaciones hay, emociones, decepciones y todo. Usted venía por esa medalla, pero hay un diploma que también es muy valioso. Sí, esta competencia veníamos con aspiraciones y sueños muy grandes, de hecho, pues he venido trabajando arduamente estos últimos años en busca de cumplir ese objetivo. Lo di todo en la competencia, sin embargo, no se nos dieron las cosas, pero estoy muy agradecida porque el logro más grande es poder tener un aprendizaje, una experiencia y sobre todo estar orgullosa del proceso que hice para llegar hasta donde estoy. Bueno, María Paula compitió en 50 y en 100, que fue donde ganó el diploma paralímpico. ¿Cómo fue la historia de estas dos competencias, María Paula, aquí en París? Estas dos competencias fueron retos muy grandes, cada una nos trajo grandes lecciones, grandes experiencias. Al momento de clasificar me encontraba quinta en el 50 libre, el nivel competitivo fue bastante alto, a tal punto que no alcancé a clasificar a la final por nueve décimas de segundo. Se realizaron tres récords mundiales, el mismo día se hicieron tres récords mundiales, una total locura. Sin embargo, era algo que habíamos previsto que podía pasar, porque entre el primer y el octavo lugar hay menos de un segundo de diferencia. Ya para la parada de 100 libre, que es el motivo por el cual clasificé aquí en Francia, la forma en la que conseguí asegurar mi participación en los Juegos, teníamos la expectativa de disputar un podio, era consciente que no iba a ser fácil, que todas mis rivales iban detrás de lo mismo, tanto la que era dueña del título durante muchos ciclos, como la local que quería dar por primera vez una medalla a su país. Así que luchamos con todo, en la mañana no tuve las mejores sensaciones, casi me quedo por fuera de la final nuevamente, tuve que hacer por primera vez en toda mi carrera un swim off, porque quedamos empatadas dos nadadoras en el octavo lugar, así que fue una experiencia completamente nueva, tener que competir dos veces en menos de una hora, una prueba, un uno versus uno, gracias a Dios contaba con toda la experiencia del trabajo que he hecho y logramos sacarlo adelante y cumplir nuestra meta de llegar a la final, y di absolutamente todo lo que tenía, fue un momento de muchas emociones, sin embargo, a pesar de que no conseguimos traernos esa medalla, traerle esa medalla al país, le entregamos un diploma en una categoría que no es fácil y que sigue siendo algo muy significativo. Esto ya concluyó para ustedes la paranatación, pero ya hay que mirar de una vez Olímpico 20-28 en Los Ángeles, definitivamente se va a quedar con la prueba de los 100, solamente esa, se le va a hacer énfasis o vuelve con los 50. En este momento sería muy apresurado llegar a ese tipo de conclusiones, primero que todo tenemos que darle un cierre a este ciclo, hacer una retrospectiva y un análisis para ver cuáles fueron nuestros aciertos y cuáles fueron nuestros desaciertos. En este momento, por la corazonada que tengo, diría que no soy capaz de dedicarme solamente a una prueba, siento que soy capaz de dar más y hay mucho potencial por explorar, entonces sí me gustaría cambiar un poco las estrategias, obviamente seguir enfocándonos en las pruebas en las que tenemos mejor proyección, sin embargo lo que implica un cierre también es que es un nuevo inicio, se trata de nuevos comienzos, de darnos nuevas oportunidades y la idea es seguir y buscar aspirar siempre lo mejor. Esto es importante ese pensamiento, hay cinco diplomas en dos paraolimpiadas, ese es también una muy buena cosecha, cuatro en Tokio y este de París. Ha sido una locura, mirando hacia atrás lo que hice en Tokio es algo muy admirable, ya que la pandemia entorpeció mucho nuestra preparación, incluso el tema de la clasificación, era muy incierto, esta vez conseguimos menos diplomas que en Tokio, sin embargo estuvimos a la altura de nuestras contrincantes, clasificamos por mérito propio, por nuestros resultados, por las medallas que hemos conseguido en eventos a nivel mundial, no siempre se dan las cosas en los momentos que se preparan, sin embargo puedo decir que en el momento sigo siendo una de las mejores nadadoras a nivel mundial y tendré más oportunidades de demostrarlo y ese es nuestro plan, ya que el crecimiento y el proceso no siempre es lineal, habrán momentos altos, momentos bajos y lo bueno de los momentos bajos es que nos permiten mirar hacia arriba y recordar hacia donde queremos llegar. En esa experiencia de Tokio, donde tuvo cuatro diplomas, ¿qué enseñanza quedó a nuevas culturas? ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó Tokio? Tokio me enseñó la importancia de disfrutar del proceso. ¡Suscríbete al canal!